Música celta número 6. Nombre de la música Día Suave. Autor Peritun. Esta música es adecuado para vídeos relacionados con recuerdo de la vida. Música. Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música. 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 Música.